Para mí es uno de los mejores conductores del país. No, es impresionante. Va a empezar de flor, la va a romper. Y Guido tuvo un reportaje con uno de nuestros productores, con Fer y yo. Tengo muchas ganas de verlo. Vamos a verlo. ¿Cómo te preparás para este nuevo proyecto? Bien, muy contento. Muchos participantes, grandes duelos. Lo que estamos anunciando en las promociones y en todo es realmente así. Mucha diversión, mucha diversión en la pantalla del 13. Este lunes, 22.15, arranca. La antesala es los 8 escalones, que además es por el auto 0 kilómetros ese lunes. Y después se viene de Flor, la conquista. Bien. ¿Y cómo fue que te llevó este proyecto? Mirá, este es un formato que en el Festival de Cannes del año pasado fuimos con el canal. Este, yo vi este formato que me encantó. Lindo, vemos que hay una pista interactiva enorme. ¿Cuántos participantes entran, más o menos? 64 son los que van a jugar este lunes. Este, bueno, ahí se van a ir eliminando los duelos. Así que es mucho participante, pero sobre todo muchas categorías. Porque cada uno tiene su tema, su rubro y defiende su categoría, pero tiene que ir por las otras categorías. En el juego tenés que saber de todo para poder sobrevivir. Porque no es que vos vas con tu propia categoría todo el tiempo, sino que tenés que ir con la de los otros. Vemos que también hay tribuna a los costados. Cambia un poco. ¿Vos lo pediste así o es porque el formato ya es así? No, no, el formato tiene la posibilidad de tribuna, de gente. En nuestro caso que somos argentinos, italianos, españoles, judíos. Esa onda nos gusta compartir mucho con la familia. Así que yo prefiero, también pasan escalones que se acompañan y todo, a mí me gusta. Qué lindo. Bueno, el mayor de los éxitos y ahí estaríamos viéndote el lunes. Qué suerte. Los esperamos entonces en la pantalla del 13 para ver este programa, que a mí me divierte mucho conducirlo. Pero también verlo porque es muy divertido. Así que el lunes 22.15 horas estamos con The Floor, La Conquista. Bueno, muy bien. Hoy 22.15, estreno, gran estreno de The Floor. Quería decirles algo, Guido. Ustedes saben que yo estuve compitiendo en los 8 escalones por el departamento. O sea, competí en 8 escalones famosos, después seguí por el departamento, que no lo gané, pero estuve ahí, 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 a un minuto. Es impresionante el tema de Guido. Guido Casca es un conductor con un nivel de concentración que se ve que además es un tipo que nació para este tipo de programas, que son de cultura general, ¿no? Él ya había arrancado en la época de Gerardo Sofobich. ¿Se acuerdan que trabajaba con Gerardo? Haceme un poco la revisión ahí de Guido, que empezó un chiquito. Además, algo que es destacable es que los produce él. Sí. Claro. Los produce él, no es que arman un formato y, bueno, llámalo para que conduzca a Guido, ¿no? Sí. Él propone las ideas, él busca a los auspiciantes. Y él, de hecho, además de ser muy profesional, muy metódico y muy atento y puntilloso, todo está siendo el mismo formato en el cual él brilló de chico, que era como un niño prodigio. Pero fue señalado así, que son los programas de pregunta y respuesta. ¡Mira! Esto a Guido le gusta muchísimo, premiar el saber. Y esa es la consigna de The Flor, que es un formato internacional que le está yendo muy bien. Yo me puse a ver videos en YouTube de otros países, de Inglaterra, por ejemplo, y la verdad es alucinante. Además, esto sacan del lugar de comodidad al participante y le preguntan por categorías donde los otros participantes están cómodos. O sea, las intercambian, categorías personalizables. Y ¿sabes qué pasa? Ya te voy a adelantar. No la queja, pero la justificación que van a tener los que vayan perdiendo, porque esto se repite a nivel mundial. Hablan de pánico escénico. Hay gente que va muy preparada a un tema, por ejemplo, sabe de historia, de geología. Les preguntan por eso y no responden bien. Responden cualquier cosa porque tienen un momento de pánico. Es como muy, no te digo intrusivo, pero como estuvo en estudio 360, la forma en la que están parados, el piso, el estudio, muchos alegan eso. Yo sabía la respuesta y contesté mal por pánico escénico. Guido va a tener dos programas en el prime time del canal. Una locura. Nunca ha visto. Claro, porque los ocho va a seguir los ocho escalones. Y luego va a empalmar con The Flor. En la conducción, él en las dos conducciones. Exactamente. Y va a dar que hablar porque la está rompiendo a nivel mundial. Es como cuando empezó, bueno, otro reality famoso, otro canal. Bueno, eso está pasando con The Flor. Claro. Mucha expectativa. Vos sabés que esto que decías del pánico escénico, una de las cosas llamativas, hablo de los ocho escalones, que es lo que yo conocí. Vos sabés que la escenografía y la música y la dinámica que hay ahí, que te manejan los productores antes de que llegue Guido, porque Guido llega a lo último, cuando ya está todo armado, cuando ya está todo armado, él llega, ya lo ves, es su cerebro que entra y se planta ahí. Y vos sabés que es invasiva en el buen sentido de la palabra. Sí, sí, sí. O sea, la escenografía, las luces, lo interactivo, la tecnología, es como que te entra tanta info al cerebro, tanta info, más los colores, que se encienden las luces, que vas por un escalón, que vas por... Tanta info que tenés que forzarte mucho en concentrarte en la pregunta y en la respuesta. Y te bloqueás. Muchas veces uno ve preguntas que son totalmente fáciles, que los participantes no las responden. Dice, uno sentado en el comedor de la casa, viéndolo, dice, che, mirá, cómo puede ser que no sepa esta. Pero tiene mucho que ver el tema de la escenografía, el tema de tener que andar respondiendo a contrarreloj. El audio. El audio, tiene mucho que ver y es el motivo por el cual no es tan sencillo, por más que muchas preguntas son fáciles, responder ahí en ese momento. Sí, sí, más que además está todo el tiempo latente, no te olvidás nunca que estás en una competencia. Total. Nunca te olvidás, no es un juego, estoy en un programa de televisión, no, es una competencia, se palpita que todo el mundo quiere ganar. Es una competencia, como bien decís vos, y también juega el ego en el momento de la inseguridad. Vos imagínate, estás muy preparado a un tema y el miedo a equivocarte sobre algo en lo que vos presumís saber. Que te da vergüenza, porque después llegás a tu casa y te dicen, che, pero esa pregunta era re fácil, sí, bueno, era re fácil. Y acaba de jugar mucho el plano general, los planos abiertos, la cámara grúa, que es el Jimmy, y van a estar todo el tiempo en plano, el cuerpo entero, y con un piso que va a ser muy interactivo. O sea, el piso es una pantalla. O sea, el piso es una pantalla, con un cambio de color, y va a ser muy vertiginoso. Mucha info visual y auditiva. Bueno, hoy 22.15, todos prendidos a De Flor, el nuevo programa de Guido Casca por el 13, nos encanta. Besos a Guido, que la verdad es un genio, qué carrerón este muchacho, qué carrerón tremendo, un productor, es todo, la verdad, y no tiene tele.